Ah, 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 ah En natividad Aprovecha bien el tiempo Aprovecha bien el tiempo Tres, en punto A las almas que recen esta coronilla Mi misericordia las envolverá en vida Especialmente en la hora de la muerte Escucha a continuación La Divina Misericordia Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Seguimos en vivo Por aquí por Radio Natividad La emisora católica del Táchira Con esta jornada de oración Para darle este tributo grande Este regalo grande A nuestra mamita María Que hoy está de cumpleaños Entonces seguimos con el rosario De la misericordia Porque estamos en este momento En la hora de la misericordia Santa Faustina Tuvo encuentros y visiones Con nuestro Señor Jesús Al igual que con nuestra madre Mamita María Y en todo este rosario Meditaremos Esos encuentros que ella tuvo Esas conversaciones Esas instrucciones que nuestra Nuestro Dios Nuestro Jesús Nuestro Señor Jesucristo Y la Santísima Virgen María Le daban a nuestra Santa Faustina Y por ello pues Queremos darle tributo A través de la misericordia De Jesús Y nos conectamos directamente Con el corazón Inmaculado De nuestra mamita María Y comenzamos esta tarde Vamos a ser igualito Vamos a ser los misterios Hoy los misterios Son los misterios luminosos Que es el día jueves Hoy especialmente Siempre se piden los rosarios Se pide por las vocaciones Se pide por los sacerdotes Se pide por la Santa Eucaristía Se hacen horas santas En todas las iglesias En todo el mundo Porque hoy es el día De la gran De la gran Consagración de nuestro Señor En nuestros sacerdotes Entonces hoy vamos a pedir Muy especialmente Por nuestros sacerdotes De aquí de la diócesis De San Cristóbal Por los que vienen A deleitarnos En las misas De nuestra emisora Por todos los sacerdotes Del mundo entero Por el Papa Francisco Por el Papa Emérito Benedicto XVI Por los obispos Por todo Por los religiosos Por todo el clero En el mundo entero Entonces Vamos a meditar El Santo Rosario Con los misterios luminosos Pero con las instrucciones Que le daba Jesús a Santa Faustina Tenemos a alguien Por vía telefónica Muy buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes Con Antonella Hola Antonella ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te va? Bien ¿Te gusta rezar el Rosario La Misericordia? Sí Ah bueno Hoy lo vamos a meditar Con los mismos misterios Del Rosario Y tú me vas a ayudar Cuando ya comencemos Las cuentas del Rosario ¿Sí? Entonces Vamos a comenzar Empezar Con la señal De la Santa Cruz ¿Sí? En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Rezamos un acto De constricción Para pedirle perdón A nuestro Señor Por nuestros pecados Jesús Mi Señor Y Redentor A ver Antonella Jesús Mi Señor Y Redentor Mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Y me pesa De todo corazón Haber Cometido Un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío en mi Misericordia De mis culpas Y de llevar a la vida Eterna Amén Entonces comenzamos Con los misterios Luminosos El primer misterio Es el bautismo De Jesús ¿Verdad? Pero primero Vamos a rezar Un Padre Nuestro Y un Ave María Y le vamos A profesar Nuestra fe A todos Nuestros oyentes Recitando un credo ¿Verdad? Entonces empezamos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Ollonamos A los que nos rependen Y no nos debes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En el Camargo Amén Vamos a recitar el credo Credo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Y padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén El primer misterio Es el bautismo De Jesús En el Jordán En esos días Jesús vino a Nazaret Pueblo de Galilea Y se hizo bautizar Por Juan En el río Jordán Cuando salió del agua Los cielos Se rasgaron Para él Y vio Al Espíritu Santo Que bajaba sobre él Como una paloma Y del cielo Llegaron estas palabras Tú eres mi hijo amado Tú eres mi elegido En este primer misterio ¿Qué quieres tú ofrecer En este primer misterio Antonella? Por el alma De mi abuelo De mi abuela De mi nonito Por mi mamá Por mi papá Por mis tíos Por mis abuelos Por mi hermana Y por todos los niños Y los abuelos Que tienen allá En las casas de retiro Los hijos Amén Ay, qué bonito Sí, vamos a pedir Por todos esos abuelitos Y abuelitas Que están en esas casas De retiro En esos ancianatos Vamos a pedir Por nuestra familia Y como tú dices Por el alma De los difuntos De los de tu familia Y todos los difuntos Del mundo ¿Verdad? Entonces empezamos Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Es misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Es misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Es misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Es misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Es misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Es misericordia de nosotros Y del mundo entero Antonella Y todos los niños Que están escuchando este programa Y las personas Que están en sintonía Sor Faustina decía Que nuestro Señor Le decía a ella Y eso es para toda la humanidad Decía Allí donde estés A las 3 de la tarde Todos los días A las 3 de la tarde Allí donde estés Aunque sea Por un brevísimo instante Suspende tus actividades Y adora Y glorifica E implora Mi misericordia Para ti Y para el mundo entero Entonces Que no se te olvide Antonella Tenemos todos los días A las 3 de la tarde Pensar que es la hora De la misericordia Y que tenemos que parar Lo que estamos haciendo Para por lo menos Decirle al Señor Señor Ten piedad y misericordia De mí Y del mundo entero Ok Antonella Bueno Seguimos entonces Ya con el segundo misterio Este Ustedes saben Que Sor Faustina Tenía un gran amor Por la Santísima Virgen María Claro Porque al estar conectada Con la Virgen Se conecta uno Directamente Con nuestro Señor Jesús Igual con nuestro Señor Jesús Estamos conectados Con la Santísima Virgen María La Virgen Sin Jesús Y Jesús Sin la Virgen Ok Entonces Dice Decía Sor Faustina Le decía al Señor En sus meditaciones Decía Señor No permita Que me olvide De todo lo que padeciste Por mí en la cruz Todo lo que te costó Mi salvación Entonces Pidámosle al Señor Pidámosle al Señor Esa gracia De no olvidarnos En ningún momento En ningún instante De nuestra vida Todo lo que Él padeció Para nuestra salvación Tenemos una llamada ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Antonela? Sí Hola Antonela Vamos a seguir entonces Con el Rosario Si me estaba escuchando ¿Verdad? Sí Ah bueno Entonces Vamos a seguir Con el segundo misterio Que es Las bodas de Caná Dice así A los tres días Se celebraron unas bodas En Caná de Galilea Y la madre de Jesús Estaba en la fiesta Se acabó el vino De la boda Y se quedaron sin vino Entonces la madre de Jesús Le dijo No tienen vino Luego dijo a los sirvientes Hagan lo que Él Les mande Jesús indicó A los sirvientes Llenen de agua Sus esas tinadas Saquen ahora Y llévenselo Al mayordón Imagínense El primer milagro De Jesús fue Porque la virgencita Nuestra mamita María Intercedió Por esa boda Por esos amigos Que se les había acabado El vino Imagínense Entonces Cuanto más Nos hará La santísima virgen María En estos momentos Para nuestra vida Que interceder Por nuestras necesidades ¿Verdad Antonela? Sí Entonces En este segundo misterio Vamos a ver Por quién vamos a pedir A quién tienes en mente Cuéntame Antonela Vamos a pedir por Vamos a pedir por los sacerdotes ¿Sí? A ver ¿Tú conoces algún sacerdote? ¿Tienes algún amigo sacerdote? Sí Ajá ¿Y cómo se llama? El padre Juan Carlos Yepes El padre Joel Escalante Y el padre Miguel Ah Y esos padres Son los de aquí De Radio Natividad Qué rico Y el padre Alfredo Sánchez Ah bueno Todos esos padres Vamos a ponerlos En nuestra oración En este momento En este misterio Pero también vamos a pedir Por todos los que hay En toda la tierra En todo el mundo ¿Sí? Los que están en Italia En Francia En Estados Unidos Bueno En todos lados En todas las iglesias Y vamos a pedir también Por el Papa ¿Verdad? Para que Para que se sane rápido De esa piernita Que tiene malita ¿Sí? Y por el Papa Benedito Que está tan viejito También Para que siga ayudando A la iglesia Con sus consejos Con sus oraciones ¿Ok? Entonces decimos Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia A nosotros Y al mundo entero Por su dolorosa pasión Que es misericordia De nosotros Y al mundo entero Por su dolorosa pasión Que es misericordia De nosotros Y al mundo entero Por su dolorosa pasión Que es misericordia De nosotros Y al mundo entero Por su dolorosa pasión Que es misericordia De nosotros Y al mundo entero Por su dolorosa pasión Que es misericordia De nosotros Y al mundo entero Por su dolorosa pasión Que es misericordia misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Mira, Antonella, escucha una cosa. La Virgencita María, cuando hablaba con Sor Faustina en sus revelaciones, ella le decía, le decía, nuestra madre le decía, Santa Faustina, bueno, en ese momento no era santa, le decía, hija mía, Faustina, en tus encuentros conmigo, yo lo que quiero es que contemples atentamente la pasión de mi hijo Jesús y de este modo vencerás todas las tentaciones. Le decía, imagínate, ella le decía a Faustina, a Sor Faustina, le decía eso, que si nosotros contemplamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, venceríamos todas las dificultades de la vida. ¿A ti qué te parece eso, Antonella? Algo precioso, ¿verdad? Imagínate, la Virgen María diciéndole que tenemos que contemplar la vida de nuestro Señor para que, para que vencamos, ¿qué? ¿Qué vamos a vencer con eso? Vamos a vencer las tentaciones del pecado, ¿verdad? Vamos a vencer las enfermedades, vamos a vencer todas las miserias que hay, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, por eso debemos siempre pedirle a la Santísima Virgen María que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a ser cada día mejores personas y ser misericordiosos como lo es Él, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, Antonella, te doy muchos saludos a ti y a tu familia, vamos a seguir orando por ti. Acuérdate que todas las personas que llaman a nuestra emisora están en las misas. Esta noche va a haber una misa muy linda por el cumpleaños de nuestra Santísima Virgen, de nuestra mamita María. Si nos puedes acompañar, vente hasta aquí y si no, por la radio, ¿ok? Bueno, mi amor, te quiero mucho y saludos a tu familia y los pondremos en nuestras oraciones. Bueno, seguimos. Con el Rosario de la Misericordia contemplando hoy los misterios luminosos. Los misterios luminosos y meditando a Sor Faustina, a nuestra Santa Faustina que tenía esos encuentros tan bellos con nuestro Señor Jesús y con la Santísima Virgen María. Entonces, vamos a seguir con nuestro Rosario. Seguimos con el tercer misterio que Jesús predica la conversión. O sea, es el anuncio al mundo entero del cielo prometido para todos. y Él nos ayuda, Él nos dice que tenemos que convertirnos para poder alcanzar ese cielo prometido. Entonces, Jesús predica la conversión. Vamos en este momento, todos los que están escuchando este Santísimo Rosario de la Misericordia, a meditar sobre esto. De verdad queremos convertirnos, de verdad queremos transformar nuestra vida, de verdad queremos ser misericordiosos como lo fue Jesús. En la medida que nosotros seamos misericordiosos, Jesús va a ser misericordioso con nosotros. Si Jesús nos perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo? Vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a pedir la misericordia para poder nosotros también darla. Entonces, Jesús predica la conversión. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba de esta forma. El plazo está vencido. El reino de Dios se ha acercado. Tomen otro camino y crean en la buena nueva. Entonces, Jesús, en ese momento, cuando tomó a Juan y se fueron a la provincia de Galilea, ya él anunciaba el reino de Dios. Entonces, eso es una buena nueva. Anunciamos nosotros también el reino de Dios en todas partes, empezando por nuestra familia. Y decimos, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro amadísimo Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, fe en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, fe en misericordia de nosotros y del mundo entero. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes, hermanita. Habla con la señora Leonor de aquí en Santa Ana de Palmar Ramireño. Ah, buenas tardes. ¿Cómo está señora Leonor aquí rezando el rosario de la misericordia, no? Sí señora, hay que estar con este rosario, igual que el rosario de la mamita María, todo el tiempo. Sí señora, igualito. Hoy estamos de cumpleaños y es la hora de la misericordia, pues yo quise hacer este rosario así meditado con los misterios de la Santísima Virgen. No, perfecto, está muy bien. Entonces ya vamos por el cuarto misterio. Sí señora. Vamos a encomendar en este cuarto misterio a las personas que tú quieras o lo que tú quieras ofrecerle en este cuarto misterio, que es la transfiguración de Jesús. Dice, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a parte, ellos solos, a un monte muy alto. Y allí cambió de aspecto delante de ellos. Pedro tomó la palabra y dijo, Jesús, maestro, qué bueno estamos aquí. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra y desde la nube llegaron estas palabras. Este es mi hijo amado, a él han de escuchar. Entonces vamos a sumergirnos en esta palabra. A ver, ¿a quién vamos a encomendar en este cuarto misterio? Ay, hermanita, primeramente que nada, a toda esa gentecita pobre, a todas esas personas mayores que quedaron enfermas en su casa porque fueron, bueno, se fueron sus hijos a buscar un rumbo mejor. Y hay personitas que están enfermitas, que están falta de un cariño, falta de un alimento, falta de una mano amiga. Bueno, vamos a... Entonces pido a Dios por todo poderoso, también pido por los emigrantes, por el Santo Papa bendito, y por todos los sacerdotes del mundo, y por todo el mundo entero, para que se acabe la guerra y haya unidad, haya paz y haya amor. Sí, 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 Leonor, vamos a rezar por eso, vamos a encomendar a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María por todas estas necesidades y realidades que hay en el mundo, ¿verdad? Que las tenemos aquí en Venezuela y están en todo el mundo, no solamente aquí, en todo el mundo. Hay muchas necesidades, y la necesidad más grande que hay en el mundo es el amor de Dios, ¿verdad que sí? Tenemos que tener sed del Señor, sed de misericordia, sed de perdón, sed de creer, de creer, pero creer de verdad, creerle a nuestro Señor, ¿verdad que sí? Y rezar con fe. Entonces empezamos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Bueno, Leonor, entonces vamos a poner todos los días en nuestros rosarios estas intenciones, estas realidades, ¿verdad? Sí, señora, amén, amén, así es, hermanita. Y su comunidad, verdaderamente, que Dios los bendiga. Aquí siempre los tenemos en oración, en nuestra casita de oración Virgen María de Jerusalén, ¿ok? Gracias a todos allá de Radio Natividad, que son los que nos han motivado a seguir con todos estos santos rosarios. Que Dios los bendiga muy grandemente. Gracias, Leonor, gracias. Dios te bendiga a ti también por la sintonía y toda esa gente que está por allá con usted. Gracias. Amén, 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 hermanita. Dios la bendiga. Amén. Bueno, seguimos con nuestro rosario de la misericordia, invocando a Sor Faustina, a nuestra Santa Faustina, que siempre tenía encuentro con nuestro Señor, con nuestra Santísima Virgen, ¿verdad? Entonces, hoy se contemplan los misterios luminosos y de por sí siempre, en este día jueves, siempre invocamos en el Santísimo Sacramento del altar, invocamos siempre y encomendamos a los sacerdotes. Este, nosotros deberíamos siempre decir, oh gran divino y sacramento del altar, que ocultas a mi Dios Jesús, acompáñame en cada momento y ningún temor invadirá mi corazón. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, nunca tendremos miedo, nunca tendremos, siempre estaremos llenos de él. Ok, ¿tenemos una llamada? Ok, entonces seguimos, seguimos con el quinto misterio, dice Jesús instituye la Eucaristía, imagínense. Estamos con el Santísimo Sacramento del altar y entonces, este, él instituye la Eucaristía, que es lo que tenemos ahorita, lo tenemos ahí a él, chiquitico ahí, pero que es grande y que nos acompaña siempre. Dice, mientras estaba comiendo, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen esto que es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó y todos los bendijeron y dijeron, esto es mi, y dijo, esto es mi sangre, sangre de la alianza, sangre que será derramada por una muchedumbre. Ok, entonces, tenemos una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con María Victoria. María Victoria, hola María Victoria, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú eres de dónde? ¿De qué parte de la ciudad? ¿Del estado? Pues, soy de Tachira. Ajá. Y vivo en el conjunto de Fedecerios Dioscos al frente de la Antitud Herculose. Uy, ¿vives cerca de mí? Yo vivo también por ahí. ¿Sí? Sí. Este, bueno, eres vecinita mía. Qué chévere que esa comunidad está en sintonía. Me da mucha alegría eso. Bueno, María Victoria, este, bueno, en este, en este, ya oíste el quinto misterio, ¿verdad? Que fue la institución de la Eucaristía. ¿Tú ya hiciste la primera comunión? No, todavía, estamos en eso. Están en la preparación. O sea, que tú vas con mucha alegría a la, a las clases de catecismo, ¿sí? Sí, no, bueno, estamos viendo dónde meterme. Ay, ¿por qué? Pero si hay tantas iglesias bonitas. O sea, ahí en la, en la Beata María de San José, este, del Jesús Mesiricordioso, ya están dando clases. Tienes que ir a hablar con el Padre Joel para que te meta ahí en el, en el grupo de, de la catequesis. Sí, pero yo estoy en el Santísimo Salvador. Ah, bueno, entonces en el Santísimo Salvador. Eso sería buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, pero no tengo la data, apenas tengo nueve. Ah, pero puedes ir como oyente y así te vas preparando. O sea, no para que ya estés en el, en la clase, pero puedes ir como oyente. Le dice a la profesora que te permita estar como oyente. Y así cuando ya tú empieces el catecismo, pues ya sabes mucho más y vas a aprender mucho más. ¿Verdad? Sí, es verdad. Ay, sí, ya a mí me gustaría que, que uno, que puedan recibir como oyente. Habla con el Padre o con, o con la catequista y ella te va a permitir. Ella te va a permitir estar ahí. Sí, pero apenas no he empezado cuarto grado. Ese es el detalle que no me han, que me han dicho ahí mucho. Ah, ok. Bueno, pues vamos a esperar. Pero mientras esperamos, tú sigues rezando el Rosario y el Rosario a la Misericordia, ¿sí? Sí, yo lo rezo siempre. Bueno, en este quinto misterio, ¿a quién quieres encomendar? A ver, María Victoria. Pues a mi familia, a mi tío Oscar, que está en Maracay. Y por todo el mundo que no tiene una casa, no tiene que comer, que están enfermos, por todo. Sí. Y vamos a pedir también, por la paz del mundo entero. Y vamos a pedir, mire, se me ocurrió ahorita, ¿no? Así. Ya pronto vamos a empezar clases, ¿verdad? Sí, yo empiezo en octubre. Ve, en octubre. Entonces vamos a pedir por todos esos niños que van a empezar clases, por todos los colegios, para que, bueno, empiecen con ganas, con ganas de aprender, que los profesores sean buenos profesores, que de verdad se aneguen por sus alumnos. Y que, bueno, que nos vaya bien en todo el año escolar, ¿verdad que sí? Sí. Que pasemos todos los exámenes, ¿verdad, María Victoria? Sí, eso sí. Eso sí tengo que estudiar mucho. Sí, señor. Todos los niños tienen que estudiar mucho. Y encomendarse a Dios para que Dios les abra ese entendimiento y les dé inteligencia y les dé sabiduría, ¿ok? Sí, gracias. Sí. Entonces empecemos. A ver, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y tú dices... En expresión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ajá. Por su dolorosa pasión... En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión... En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión... En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión... En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión... En misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal... Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos a... María Victoria, vamos a decirle a nuestro Señor una oración muy linda. Que es a través de la Santísima Virgen María. Que dice así... Para finalizar este Rosario de la Misericordia. Oh doloroso e inmaculado corazón de María. Morada de pureza y santidad. Cubre mi alma con tu protección maternal. A fin de que siendo siempre fiel a la voz de Jesús. Responda a su amor y obedezca su divina voluntad. Quiero, madre mía, vivir íntimamente unido a tu corazón que está totalmente unido al corazón de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Átame a tu corazón y al corazón de Jesús con tus virtudes y dolores. Protégeme siempre. Amén. ¿Verdad que es bella esa oración? Imagínese, le estamos diciendo a la Santísima Virgen María que ate nuestro corazón al corazón de ella y al corazón de Jesús. ¿Verdad? Ok. Me gustaría escribirla. ¿Ah? Me gustaría escribirla. Ay, qué lindo. Bueno, bueno. Si puedes, nos podemos comunicar y yo te la envío. Bueno. ¿Ok? Sería... Yo me llamo Teresita. Cuando quieras, tú puedes escribir al 0424-704-1430 y yo te envío por allí esta oración tan bella. ¿Ok? Bueno, entonces está muy bien. María Victoria. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Natividad. Que Dios te bendiga. Bueno. Saludos para la hermanita Fanny. Ah, claro. La hermanita Fanny. Y para todos, para todos. Dios te bendiga. Gracias. Chao. Bueno, hemos culminado el Santísimo Rosario de la Divina Misericordia. Resta solamente decir que recemos, oremos, oremos a nuestro Padre por todas las realidades que tiene Venezuela y el mundo entero. Por la conversión de los pecadores, por tantas realidades y necesidades que tienen nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, todas las comunidades. Que no dejemos de orar. Sin la oración no somos nada. Si no estamos en comunicación con nuestro Padre, no somos nada. Y terminamos con una oración que es la oración más bella que puede tener el, o sea, para festejar hoy la natividad de nuestro Señor y para festejar también a la Santísima Virgen María. Y ustedes saben que cuando nuestro Señor se encarnó en la Virgencita María, el niño Jesús, cuando se encarnó en el Santísimo, en el misterio de la Anunciación y todo eso que encierra la natividad del Señor. Y todo, 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 todo lo que, lo que eso nos conlleva a todos, este, la Virgen María le gustaba proclamar la grandeza del Señor, ¿no? Y lo hacía a través de, de su, o sea, de su magnífica, ¿verdad? Entonces, ella, no sé, a mí me encanta, a mí me, me fascina cada palabra que ella dice en su magnífica y entonces vamos a decirla ahorita en este momento, los que están escuchando, cierren sus ojos y sientan, sientan cada palabra de esta oración. Y así cerramos nuestro programa que fue bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección y administradora Virgen de Jerusalén. Decimos, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra en mí, espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitará todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios los bendiga, muchas gracias por su sintonía. Gracias.